Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. De acuerdo con el portal en internet de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria ONAT, tras realizar unas 4.590 acciones de control en el país contra el incremento de precios, la ONAT detectó hasta junio de 2022 una deuda con el presupuesto del Estado que supera los 32.500.000 pesos. Las acciones para restaurar la legalidad se iniciaron de inmediato. A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy. En línea es el programa económico de Perlavisión. Se impone un programa de acciones por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, teniendo en cuenta que un poco que se indisciplinó con este tema de la no actuación en los dos años de pandemia, prácticamente dos años, con tantos procesos de bonificaciones, exenciones, aplazamientos y suspensiones, pues los contribuyentes pierden un poco que la disciplina fiscal. A partir de esto y de vuelta a la nueva normalidad, como dije antes, pues la oficina se proyecta con un plan de acciones que tiene dos vertientes. Una vertiente es justamente el tratamiento de los incumplidores. Y la otra es un programa de acciones de fiscalizaciones presenciales con relación a luchar contra el aumento de precios regulativos y excesivos. O sea, estas son las dos vertientes, pero que al final el fin común de estas acciones es potenciar el presupuesto del Estado, o sea, potenciar los ingresos al presupuesto del Estado. Fueron fiscalizadas personas naturales y jurídicas de actividades cuyo desarrollo impacta en los precios de productos y servicios destinados a la población, como panaderos dulceros, cafeterías, carretilleros, vendedores de producción agrícola en puntos de ventas y kioscos, productores, vendedores de artículos varios, poncheros y otras. El resultado, la subdeclaración de los ingresos. Comienzan a detectarse a partir de investigaciones y ya el trabajo propiamente en el terreno de un grupo de incumplimientos por parte de los contribuyentes. Uno tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones corrientes, o sea, estas obligaciones que ellos pagan mensual por concepto de ingresos en el ejercicio de su actividad. Y otro, también por ilegalidades que hacen en el propio ejercicio de su negocio, también por omisión con el tema de la presentación de la declaración jurada y sus declarantes, que justamente es no informar, no contabilizar los ingresos que realmente tuvieron en el ejercicio de su negocio durante el año del cierre fiscal, o sea, durante el cierre fiscal del año 2021. Sí, ahí hice la declaración jurada, ya la tengo ya. Todo bien, todo de acuerdo, como hay que hacerlo. A ver, el impuesto está un poquito alto, está un poco alto, y también que hay problemas a la hora de sacar la patente y eso, que se demoran mucho los proyectos. Bueno, los que están cobrando no hay nada afuera normal, lo veo normal, para como están las cosas, todo está normal. Un poquito más que antes, pero bueno, es normal. Lo que más está demorando es el proyecto, el nuevo proyecto de los cuentas propias, que hace tres meses y tanto que se presentó, y aún no hemos tenido respuesta. Se está demorando bastante, no sé si es problema del sistema, problema de la paradocoma, no sé. Ya hace tres meses se presentó y todavía nada. Cuando la ONAD detecta a un contribuyente incumplidor y le notifica a la deuda tributaria porque no pagó el tributo, lo aportó fuera del término establecido o liquidó menos de lo debido en la propia notificación y en la resolución que dispone o hace firme dicha deuda, le informa que cuenta con 15 días hábiles para realizar el porte o para reclamar si no está de acuerdo con la determinación de la oficina. A partir de que estuvo la ONAD dos años prácticamente sin actuar, pues se cumple la teoría que una vez que el contribuyente no se siente controlado, pues asume la posición de evadir al fisco o subdeclarar. Esto no es una opción, evidentemente. Esto se sanciona y el régimen sancionador con el decreto 308 de nuestra ley del sistema tributario es bien gravoso, o sea que cuando se aplica una sanción por delito de evasión fiscal o por su declaración le afecta a la economía al contribuyente evidentemente por las multas que son cuantías que están sobre los 2.000 y hasta 10.000 pesos, o sea que es una suma considerable. Y hay en Cuba y en Cienfuegos tenemos casos de que se han visto bueno ya con el menín por el delito de evasión fiscal, o sea la evasión fiscal es un delito y teniendo en cuenta que en nuestro país los ingresos se redistribuyen porque ayudan justamente a financiar el gasto público que cubre necesidades sociales en nuestro país que se traduce en educación, salud, deporte, cultura, asistencia social, pues es inadmisible esta conducta evasora. Precisamente por este concepto de subdeclaración de ingresos el presupuesto estatal dejó de ingresar más de 23.500.000 pesos hasta junio del presente año, dinero que ahora se exige a los infractores. Se explicaba hace un momento que efectivamente como resultado de las acciones de control popular se han desarrollado, se han desplegado, un grupo de justamente, bueno pues acciones y valga la redundancia por parte de la oficina de administración tributaria en Cienfuegos y en el país. Resultado de lo cual en el caso específico de Cienfuegos y por esta razón, por este concepto, alrededor de 1.700.000 pesos son los que ya se han logrado identificar como resultado de toda esta, o sea de la subdeclaración de nuestros contribuyentes en torno, bueno, a justamente el cumplimiento de lo que son sus obligaciones. Se han logrado identificar esto por concepto de acción popular. Acción popular que tiene como parte de esa operatoria un ejercicio de presentación, o sea de asistencia presencial en actividades para justamente corroborar el flujo, ¿no?, de personal, de público en general y bueno pues si conjuga justamente estas cuestiones que ahí se están observando con lo que se declara por parte del contribuyente. Eso es en este sentido en tanto las acciones de control popular. Y también se hacía referencia a las que tienen que ver con la disciplina, o sea el cumplimiento o más bien las acciones para con los incumplidores como resultado de no acudir oportunamente y en el tiempo establecido para el cumplimiento de las obligaciones corrientes que se tienen. Dígase el aporte por concepto de bienes o servicios y asimismo el porciento que le corresponde aplicar por parte, bueno, del ingreso total que obtiene en el resultado final de cada mes y trimestre y demás según lo que se establece. Y ahí quiero introducir un tema y es que justamente en este caso los incumplimientos ha venido a tener un marcado énfasis sobre todo en esta etapa donde se implementa la Gaceta 94. Gaceta 94 que se implementa a partir de septiembre del año 2021 y que justamente estableció, bueno, pues nuevas maneras de hacer que en modo alguno elimina, o sea obligaciones como las que cité hace un momento que tienen que ver con el pago de bienes y servicios y asimismo lo que corresponde por lo que usted tiene como ingreso al fin de cada mes. Esto viene a replantear, a establecer una nueva operatoria en tanto a que las cuotas, antiguas cuotas fijas ahora son porcentuales y la Gaceta 94 lo deja muy claro y asimismo el 10% y en los tiempos que ha de hacer de acuerdo a la actividad que se desarrolle ya sea simplificado o general el régimen, estoy hablando específicamente para las personas naturales y todo tan explicado, todo tan, bueno, pues bien descrito y asimismo, bueno, pues comunicado en el tiempo oportuno y con la debida asesoría por las partes que integran la nueva implementación llámese el Ministerio de Trabajo, llámese la Oficina de Administración Tributaria llámese así mismo otros órganos rectores como es la UBT de Transporte y así otro grupo de actores que tienen que ver con ello no obstante a todo esto, bueno, pues todavía se identifica un número considerable que en este minuto, en el caso de Cienfuegos ya la suma asciende a 1.500.000, alrededor de 1.500.000 el monto total de aquella deuda identificada o de aquellas multas también que se le aplican que hace un momento se explicaba que las multas según el decreto 308 se establecen a partir de los 2.000 pesos y pueden ser cuantías de hasta 10.000 pesos Las medidas adoptadas durante los años de pandemia que flexibilizaron el pago de tributos quizás conllevaron a confusiones e incluso a la oportunidad para algunos de subdeclarar pero rectificar es de sabios y en ese particular se concentra la ONAP Todo gira en torno a que ha habido un evidente resquebrajamiento de la disciplina una pérdida de esa voluntad de cumplir con el deber que tengo establecido porque es para el bien de todos, es para el bien de la sociedad entonces de eso se trata y eso está muy relacionado con todos aquellos beneficios con todas aquellas excepciones con todas aquellas oportunidades y beneficios fiscales que se dieron en la etapa de la pandemia pero la etapa de la pandemia que si bien estuvo, todos recordarán los más asivos en esta materia que salió bueno pues la 200 fue la resolución última antecedida por una 49 y así todo un grupo de resoluciones que giraban en torno de crear condiciones porque así también las condiciones reales económicas, sociales eran muy adversas y bueno, ¿qué hicieron? bueno, se extendieron los periodos de campaña se bonificaron y se permitió no aportar por algunos conceptos nunca la seguridad social pero sí otras digamos el caso específico de las cuotas del propio 10% y demás sin embargo, ya esa etapa terminó ya esa etapa culminó y en la nueva etapa bueno pues retomo lo que dije hace un momento la entrada en vigor a partir de septiembre del 2021 de la Gaceta 94 y todo su grupo de resoluciones que muy claro están que disponen de un cumplimiento y de una disciplina fiscal muy necesaria para recaudar para el bien de todos el trabajo de la Oficina Nacional de Administración Tributaria es disciplinar orientar controlar y velar por que se recaude o sea, todo el presupuesto o sea, el financiamiento del presupuesto del Estado en su momento porque una vez que los contribuyentes dejan de contribuir en el momento que les corresponde ya ahí, en ese momento hay un déficit al presupuesto o sea, eso se logra al final con las acciones de control y fiscalización de la ONAR recuperar en un momento pero en ese momento en que ya el presupuesto quedó planificado eso es un déficit representa un déficit para el presupuesto del Estado la Oficina de Administración Tributaria hace el llamado a la disciplina a la conciencia social porque al final los tributos bueno, se redistribuyen como dije antes y es para el bien de todos financia la vida en común del país por lo tanto hago el llamado a la conciencia a la disciplina fiscal y les hago saber que de alguna manera aunque no tengamos que tributar todos nos beneficiamos de los tributos la ONAR en Cienfuegos adopta las medidas necesarias de manera que se pueda cumplir con la responsabilidad cívica contraída de sus resultados hablaremos en otra oportunidad usted puede comunicarse con nosotros mediante las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla y recuerde solos vamos más lentos juntos podemos lograrlo que se pueda cumplir nos vemos en el próximo